Yo me levanto, voy al mercado Compro tres libras de lengua larga Una y tres cuartas de tumba polvo Y trece onzas de crichicones Y busco una licuadora y lo empiezo a batir Y hago un zumo con la adema y el que habla más de mí Dos gotitas de mi altura para que el que vive amargao Cuatro libretas de manso pa' el frustrar Estoy jurao, vacunao antifariseo Yo lo pico, lo sazono, lo disecco con su envidia Y después me lo bufeo Estoy jurao, vacunao antifariseo Y le pongo un acíntico por aquí, acíntico por allá Pa' que se rebale si se quiere espantar Estoy jurao, vacunao antifariseo Antes de servirlo hago mi oración Porque solo Dios es mi único vaquelo Estoy jurao, vacunao antifariseo Siempre a fuego lento con los doble caras Ellos creen que me chupo, los tengo Ponte tu vacuna Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Yo me hago el ciego, me hago el sordo, me hago el mudo, me hago el loco Pero estoy claro de ti Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Ruego la receta para los envidiosos pariseos y los de malvivir Tú supiste para mí, yo que yo estoy claro de ti Estoy vacunado, ja, ja, inmunizado Tú supiste para mí, yo tomo tu receta Chiquito, chiquito Vacunado antifariseo Yo tranquilo tengo mi antídoto Vacunado antifariseo Y el que se burla de mí me lo bufeo Vacunado antifariseo Antifariseo, tengo mi suero Vacunado antifariseo Envidioso, lelo, lelo Vacunado antifariseo Que yo no quiero, que yo no quiero cotorreo, no, no, no Vacunado antifariseo Que levante la mano, que necesite la batalla Vacunado antifariseo Que chiquito la trae con su timbalín de puya Vacunado antifariseo Que te puya, 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 que te puya Vacunado antifariseo Puya por aquí, puya, por aquí, puya, por allá Vacunado antifariseo Pa' que te cure, te voy a vacunar Vacunaba antifariceo ¿Y sabes quién es? Chiquito, chico Lo sabía, lo sabía Chiquito, chico